Sobre la economía presente y futura enseguida vamos a estar hablando. Ahora nos metemos en el debate político de la Ciudad de Buenos Aires, la legislatura porteña. Hay un DNU, el famoso DNU de Macri, sobre el tema de bloqueos a medios, por sintetizarlo de alguna forma. Tenía que tratarlo hoy la legislatura, no lo trató y la justicia lo tiene suspendido. Gabriela Ceruti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué pasó? A ver, pasó nosotros desde que se firmó este DNU, que creemos que no solo el DNU es inconstitucional, porque es un DNU, un decreto de necesidad y urgencia, que crea un delito penal, un delito con pena, un delito con pena de arresto, algo que está prohibido por la Constitución Nacional, por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Hemos estado diciendo que era inconstitucional y que íbamos a buscar derogarlo y además que estuviera sin efecto. Por eso apoyamos las medidas judiciales que se fueron tomando. El juez Gallardo la semana pasada declaró suspendido. El decreto está tanto, la legislatura tome la decisión que tiene que tomar. El viernes anterior, el de Semana Santa, tuvimos una reunión de asuntos constitucionales, donde los bloques de la oposición firmamos dos despachos, los dos en contra de la aprobación, proclamando el rechazo del DNU, con diferentes razones y motivos. Algunos van más por la forma, con que no se puede hacer un DNU. Otros creemos que además de la forma hay un tema del fondo. Yo creo que un decreto de necesidad de urgencia, que crea un delito de opinión, aunque sea que lo que está castigando es que no se puede opinar en contra de lo que cree el gerente de un medio, es crear un delito de opinión. Con lo cual es un decreto contra la libertad de expresión. En realidad, entonces, estamos esperando que se cumpla el plazo reglamentario que tiene la legislatura para que ese decreto pueda ser tratado en una sesión con D, Rijal, en el principio de mayorías y de minorías, de mayoría simple, y no tener que ser tratado sobre tablas, donde necesitaríamos el apoyo del PRO para derogarlo, que sabemos que no lo vamos a tener. El PRO, por un descuido, por una desproligidad, o por lo que fuera, no publicó el despacho en el momento que tenía que ser publicado. No, no. El dictamen de minoría que presentaron, lo presentaron este miércoles. Le dimos plazo y lo presentaron tarde. ¿El miércoles anterior a la Semana Santa? No, lo presentaron... Hoy es miércoles. Bueno, y el miércoles pasado... Todavía no estaba presentado. Lo estaba publicado hoy. Lógicamente, si son cinco días. ¿Cinco días de qué? Si no están publicados. Son cinco días de publicación. Se presentan las observaciones... Sí, son cinco días de publicación. Yo creo que discutamos el tema de fondo. La cuestión es que, como no estaba... Termino el tema de la sesión. Entonces, eso es lo que decidimos hoy. Es esperar a que se cumplan los cinco días de publicación para que tengan las observaciones y tratarlo en el recinto cuando llegue un momento. Serán las lunas que vienen o en la sesión ordinaria del jueves próximo. El tema de fondo, como dice el diputado Retondo, para mí son dos los temas de fondo. Uno tiene que ver con que es tan abierta anticonstitucional que el PRO lo que hace ahora es mandar una ley con el mismo tema porque ellos mismos admiten que algo pasó. Estuvo mal asesorado el jefe de gobierno o algo pasó porque efectivamente mandan una ley porque saben que no puede haber un DNU sobre un decreto de necesidad de urgencia sobre este tema tan grave como es crear un delito por el cual pueden arrestar a una persona. Y después hay un tema que tiene que ver con el fondo que podemos discutir todo lo que quieran que es que los fundamentos de ese DNU lo que están diciendo es que en este país no hay libertad de expresión. Y la verdad es que un país donde la oposición recorre en los medios de comunicación diciendo que no hay libertad de expresión es un país donde evidentemente rige la libertad de expresión. ¿Restondo? Dos cosas básicamente sobre una la discusión la formalidad la sesión de hoy estaba citada y llamada por la propia oposición que después no bajó. El segundo tema es que nosotros no es que reconocemos lo que decimos es si el problema es la formalidad si es un decreto de necesidad de urgencia nosotros lo que queremos discutir es el fondo. Así lo he planteado yo en el recinto o sea no es que es la primera vez que lo planteo para que se discute. El tema del fondo es la protección a la libertad de prensa y de expresión. Lógicamente cuando un jefe de gobierno ve que hay medios que empiezan a poder perder su poder de circulación algo básico en cualquier sistema democrático en cualquier estado de derecho diga a ver como esto lo hago de la mejor y más rápida forma de un decreto de necesidad de urgencia que después debe ser ratificado en la legislatura. No obstante como queremos discutir el tema de fondo dijimos presentemos un proyecto de ley bajemos proyecto de ley si es una cuestión formal discutamos el tema de fondo y veamos como estamos de acuerdo. Si el delito que en esta ocasión le tocó a Clarín a Nación a Olé a la voz del interior que mañana le puede tocar a el argentino o a Página 12 o a usted cuando venga a hacer un programa de este medio y que haya alguien que no le gusta lo que dice y se le pongan 5 en la puerta total la policía no va a actuar y usted no va a poder entrar ¿cómo hay que actuar? Entonces en realidad lo que queremos proteger es globalmente el derecho que tienen las personas a expresarse a circular los diarios yo veo por lo menos en Argentina escucho lo que quiero leo lo que quiero y esa es una libertad que tengo y que la tengo bien ganada al sistema democrático entonces me parece que así como... Escuchan lo que leen escuchan lo que quieren dicen lo que quieren en todos los medios pasean por todos los medios de comunicación diciendo lo que quieren no, no, porque a mí en 678 no me invitan a vos sí bueno, te importa a vos te invitan yo lo he debatido en vos en todos los canales la verdad es que lo que yo creo y me parece que todos lo tenemos clarísimo es que el derecho de consagrar la constitución es el derecho de expresar libremente las ideas por la prensa no es el derecho de las empresas a hacer cualquier cosa basados en la impunidad que les da sí, después de la extorsión demostrada en un video después de la extorsión demostrada por alguien y con un gremio que no correspondía haciendo piquete en la puerta y un juez y un juez dictaminando y diciendo y un juez estoy hablando bueno, un juez dando porque si no decimos cosas son un juez da la orden y la policía federal no cumple también digo hay un juez y hay una cámara de crimen que acaba de decir de nuevo que Mauricio Macri está imputado en la causa de los CEP y que tiene que ir a declarar y Mauricio Macri se está negando a ir a declarar digo, la verdad es que hablar de someterse a la justicia un jefe de gobierno procesado en una causa de las escuchas ilegales con dos imputaciones una por la causa de mobiliario humano que la cámara le pide que haga su descargo y todavía no lo hace y imputado en la causa de los CEP que de nuevo lo hicieron en la indagatoria y no va a hablar que este jefe de gobierno hable de cuestiones de la justicia da un poco de impresión pero igual te digo lo último digo Gustavo a mí me parece que efectivamente hay una cantidad de medidas que hay que tomar para garantizar la libertad de expresión para garantizar la libertad de expresión no se toman medidas en contra de la libertad de opinión el decreto que manda el jefe de gobierno directamente pena a quienes hostiguen opinen que hagan cosas que intimiden que un periodista se pueda sentir intimidado y eso queda en la libertad de cada periodista si se siente con una crítica las cosas que nos dicen en el Twitter digo, bueno uno se puede sentir o no intimidado ahora, en la ciudad de Buenos Aires hay otras medidas para proteger la libertad que establece la constitución de la ciudad que es la libertad de los ciudadanos a expresarse por ejemplo promover los periódicos barriales dar publicidad oficial equitativamente a todos los medios y el jefe de gobierno vetó la ley de publicidad oficial en la ciudad de Buenos Aires para que eso no suceda que era una garantía de que hubiera realmente libertad de expresión en la ciudad ¿Ritondo? digo, la verdad es que para corregir todos los medios barriales tienen publicidad en el gobierno sacado este tema del gobierno de la ciudad y la verdad es que lo ha hecho muy bien este gobierno ahora, la policía por ejemplo la policía metropolitana porque en algún momento se dijo y lo decían algunas voces de la oposición en la ciudad de Buenos Aires cuando ocurrió el denominado bloqueo decían bueno, la policía podría haber disuadido podría haber sacado de la calle a la gente hay una orden no sé si hay una orden judicial y la justicia le instruye a la policía metropolitana seguramente habría actuado la policía metropolitana lo que eso no pasó se le mandó una nota a la ministra Garre y la que no actuó fue la ministra Garre o sea a ver hay una causa judicial con esto o sea hay una cantidad de situaciones en las cuales puede actuar la policía metropolitana acá también entra cuando actúa la justicia una cosa es cuando la metropolitana si fuera una zona de la metropolitana actuaría normalmente en una zona que no está la metropolitana va a estar dentro muy poco en esa zona no actúa la metropolitana si hay una orden judicial la metropolitana actuaría no fue una orden fue para las tres fuerzas nacionales acá entra dentro de la polémica esta que se ha dado entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad por el uso de la policía la policía federal la policía metropolitana no, acá no entra esa discusión yo creo que entra en otro lado y la verdad es que me parece que entra si querés en este lado el decreto se firmó el día el día exactamente el decreto se firmó el día 20 estoy viendo bien el día 11 de abril el decreto es el día 11 de abril esta es la etapa de Clarín el día 12 de abril tenemos un gobierno que está gobernando a pedido de un diario tenemos la misma situación exactamente el decreto se firmó el día 12 si, esta es la etapa de Clarín el día 12 no, se publicó el 12 bueno, muy bien Clarín ya sabía que iba a publicar que a la tarde iba a firmar esto por supuesto, porque cree que Clarín no sabe lo que va a ser Macri obviamente lo saben todo el día no sé, si vos lo conocés como se lo la misma situación pasó el 29 de abril que oh casualidad el mismo día en que la etapa de Clarín es que Macri denuncia que es el peor momento de la democracia en la Argentina el gobierno de la ciudad de Buenos Aires le estaba dando una licitación que era casi una contratación directa para la compra de las notebooks y netbooks y el tendido del sistema de integración digital en la Argentina la verdad es que lo que yo siento y creo que anoche lo volví a sentir cuando la vi a Gabriela Miquetti que era la única diputada de la oposición que no firmaba el despacho de las prepagas que es que tenemos un gobierno un proyecto político en la ciudad de Buenos Aires que gobierna para el lobby empresario la verdad es eso a veces para las prepagas a veces para el diario Clarín a veces para las empresas constructoras entonces estamos en manos de un gobierno y un proyecto político que gobierna para el lobby empresario y estas son las consecuencias una vez en la presencia a ver, vos estás defendiendo un gobierno que como el de Cristina Kennedy que no solamente tiene sectores empresarios Lázaro Báez Antonín y Huenzo ¿qué es lo que vos estás defendiendo? Decime algún decreto de la urgencia alguna contratación directa o alguna licitación que se haya hecho el casino de Cristóbal López y las máquinas que le dieron antes que se hubieran Néstor tiene el poder no, no, no Cristóbal López es el socio del Kirchnerismo vos lo sabés muy bien no, 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 es el socio de Nicolás Pacuto y de Mauricio Macri ¿de dónde? a ver, decirlo dónde porque lo escribiste vos en tu libro es el único sentido que tiene ahora, vos no podés aislar un solo hecho ¿cómo va a ser el que le firmó Néstor Kirchner le firmó antes de irse eso es lo que vos defendés entonces no vengas a decir que este es el gobierno de nada no, vos el gobierno que vos defendés es ese gobierno ¿sí? el socio de Lázaro Báez el gobierno de Antonín Huenzo hablando de libertad de expresión habiendo formado parte de los gobiernos durante los cuales se asesinó José Luis Cabezas se perseguían periodistas en Página 12 no podía salir porque el papel prensa no le daba el papel digo, la verdad es que hablar de libertad de expresión cuando uno viene de sectores políticos y de grupos políticos y de familias de este país que desde la dictadura militar en adelante han formado parte de todos los gobiernos durante los cuales de verdad no existía libertad de expresión y los que éramos periodistas sabíamos lo difícil que era hacer periodistas en el momento ahora el objetivo central de este DNU Cristian ¿cuál sería? ¿por qué tomó? la decisión el juicio Macri de hacer ante una emergencia sobre un vacío legislativo se decide agregar en el código contravencional de la ciudad autónoma de Buenos Aires un capítulo que habla de la protección de libertad de expresión y de expresión tan sencillo como esto a lo cual se le pone penalidades a aquellos que comentan algún tipo de delito que está descrito en el anexo 1 o en el proyecto de ley porque de eso lo digo que acá no hay una cuestión de formas hay una cuestión de fondo ahora también acá digamos hay porque digo hoy yo decía el ejemplo de la policía federal la metropolitana como un ejemplo de los muchos que hay entre marcado realmente entre lo que hace el gobierno nacional y el gobierno de Macri como que hay una búsqueda de diferenciación permanente en este aspecto también habría como decir miren a nivel nacional lo permiten nosotros en la ciudad de Buenos Aires no lo permitimos pero a ver yo lo que estoy planteando acá es lo mismo que hemos planteado y que lo plantearía si hay un medio que hoy responde al oficialismo y le pasa lo mismo tiene un bloqueo sea de derecho por izquierda o sea lo que no se puede Gustavo es para defender un derecho o cercenar otro yo vivía estudiaba en Londres en el momento en que fue el gran paro de la BBC y la BBC transmitía música durante todo el día y nadie creía que se había terminado la libertad de expresión era un paro de los trabajadores y a las 9 de la noche en el notecero leían la proclama las reivindicaciones que tenían los trabajadores y por eso la BBC no transmitió durante una semana y transmitió música y no se terminó la libertad de expresión no pasaba nada era una pelea sindical en este caso una pelea sindical mal manejada con dirigentes que uno lo votaría en su sindicato con medidas que uno no tomaría yo siempre digo yo estoy en contra de los bloqueos porque estoy en contra de las tomas básicamente porque me parece que además van en contra del reclamo que uno tiene porque se ponen en contra a la opinión pública ahora el decreto dice concretamente que van a estar penalizados con prisión o con multa quien intimide u hostigue a directivos gerentes trabajadores periodistas o distribuidores de medios de prensa que es intimidar que es hostigar o sea que cualquier expresión que uno tenga cualquier expresión que uno tenga y que haga que un gerente de una empresa periodística hostigar o sea yo digo clarín miente y se siente hostigado clarín y entonces puedo estar con empresa porque disclarín miente esto cambia el código penal también porque cuando dice hostigar tratan de cambiar el código penal por un decreto necesidad de urgencia es contravención al penal no, eso es el Congreso Nacional la legislatura es contravencional nuestro código contravencional son delitos menores que forman parte del derecho penal pero bueno casualmente hostigar está dentro de las penalidades que tiene el código penal por supuesto pero vos estás creando un delito de expresión estás creando un delito de expresión en un momento del país en el cual se avanzó lo suficiente como para que por ejemplo ya no exista el delito de calumnia e injuria en que hicimos algo que fue algo que fue un reclamo del periodismo durante muchísimo tiempo avanzó y en la ciudad de Buenos Aires vamos a penalizar a quienes intimiden hostiguen con su expresión con su opinión y todo esto para qué como intimidar hostigar ¿dónde dice con su opinión? ¿y con qué? ¿con qué intimidar? ¿con qué hostigar? con un revólver con una marcha con 200 personas que son la cantidad de gente bueno y hostigar yo sé que sos buena periodista pero de penal me parece entendiendo un poco pero es el derecho a la libertad de expresión lo que ustedes están haciendo es cercenar la libertad de expresión hostigar es casi apretar pero además te digo una cosa los fundamentos de este decreto hablan de una situación en el país vos sos parte donde defiendes la patota de Lía de Moyano yo no quiero que los periodistas dejen de escribir porque lo aprietan las patotas del gobierno kinerista pero Macri y Dualde van a defender a los periodistas ¿de qué me estás hablando? las familias que transaron con el gobierno militar y el gobernador que era el gobernador en la provincia de Buenos Aires cuando mataron la cabeza se ponen ahora la ley de los periodistas la verdad es que yo creo que los periodistas saben perfectamente dónde está la libertad de prensa lo que pasamos en este país en el Miradas al Sur sí, en este canal en todos los lugares digo, hace dos domingos atrás se escuchó un periodista decir se murió la persona equivocada la verdad es que la libertad de expresión llega a lugares insultantes la verdad a decir cosas que uno no puede creer que esté escuchando que se están diciendo por televisión con respecto a la presidenta a la familia de la presidenta hoy se cumplen seis meses de la muerte del expresidente y llegaron a decir que el expresidente no estaba en el féretro digo, la verdad es que la libertad de expresión en este país llega a digo, nadie te puede creer que ustedes digan sinceramente que van a defender la libertad de expresión en un país donde por los medios todo el día desde la mañana hasta la noche están ustedes los de la oposición los políticos los conductores televisivos diciendo cualquier barbaridad con respecto al presidente al expresidente no, me insultan a nadie me insultan a nadie a mí me inventaron hasta un hermano mirá si serán mentirosos hasta un hermano me inventaron tengo un hermano que nunca conocí en mi vida me lo inventó tiempo argentino con el Eduardo Anguita después no contestaron una carta de documento porque la verdad que llaman para decir que por favor la retiremos porque la verdad que después de muchos años en esto es la primera vez que mandan una carta de documento porque la verdad que inventan desde un hermano hasta una cena hasta un lugar tienen demasiado miedo de que Clarín pueda terminar con su carrera política y entonces están siendo más papistas que el Papa el otro día en la sesión yo termino con esto Gustavo yo les decía me acordaba de una anécdota ¿te acordás cuando Jacobo Timerman recibió el premio María Cabota en la Universidad de Colombia y por esa razón la Nación y Clarín renunciaron al premio y Timerman les dijo en ese momento nadie les pide tanto bueno la verdad es que uno frente a Macri Central Pro tiene la sensación de decirles nadie les pide tanto no hace falta se viene un proceso electoral en la ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional pero yo antes la verdad que quiero dejar claro para mí es un proceso en la Argentina que hay que tomar lo que pasó en Venezuela para ver lo que está pasando con las empresas lo que está pasando con los medios sin ninguna duda como están formateadas las cajas a quien se le da la energía hay que tomar el modelo ¿hay un modelo chavista? sin duda vamos profundizando hay que ver lo que está pasando con Techin hay que ver lo que está pasando con las empresas digo por la lógica como se ha perdido vamos a un proceso de chavización en la Argentina sin ninguna lugar a duda y la verdad que por lo menos algunos no soñamos con ser Venezuela ¿hay un proceso de chavización en la Argentina? primero no sé qué quiere decir un proceso de chavización en la Argentina digo el gobierno de Chávez como todos los gobiernos tiene cosas que uno puede realmente reivindicar como fue el proceso social como fue la construcción el empoderamiento que hubo realmente de la base social del pueblo era un pueblo que vivía con una clase social muy alta conectada con Miami y el resto del pueblo en la pobreza y la verdad es que el proceso de Chávez en Venezuela revirtió eso y cambió y mejoró una cantidad de cosas si me preguntás con respecto a la comunicación popular en Chile en Venezuela creo que es un proceso muy interesante y que hay que tener muy en cuenta y me parece que después hablar de la chavización es como cuando Mauricio Macri dice es el peor momento de la democracia en la Argentina son titulas que no quieren absolutamente nada yo creo en la comunicación popular ¿cómo no voy a creer en la comunicación popular? yo no sueño un país como Venezuela si hay algo que no sueño es casualmente un país como Venezuela digo, queda clara la diferencia no sé cuál es la diferencia digamos porque la verdad la diferencia sí a ver yo lo que creo es que hoy Venezuela es un país que sería más pobre donde la gente se levantaron sueño con un país como la Argentina donde existe la signación universal por hijo donde la ley de medios permite que todos nos expresemos libremente por la prensa donde se estatizaron las FJP donde se declaró la nulidad de la violencia de vida del punto final digo, yo sueño con ese país que está en marcha que le faltan un montón de cosas para hacer pero que efectivamente digo, a 6 años es la que se votó por primera vez la nulidad yo la voté sí, pero yo la peleé durante muchos años y vos estuviste en el gobierno que votó los 100 votos yo no, yo era periodista en ese momento ahora, por ejemplo acá hay un tema que ha sacado Ritondo que es un tema polémico en este momento para muchos sectores el tema de la participación de directores del Estado en empresas que han tenido fondos de la ANSES ¿no? ¿tu opinión sobre esto? ¿cuál es, Gabriela? yo creo que el Estado tiene el mismo derecho que los privados a tener los representantes que le corresponde por la cantidad de acciones que tiene tan sencillo como eso digo, escuché a Constantini a empresarios decir, bueno esto es del sentido común o sea, si voy a gustarles o no gustarles la estatización del FJP eso ya sucedió sucedió hace un tiempo a partir de eso el gobierno tiene el Estado tiene una cantidad de acciones en las empresas tiene que tener sobre esas acciones los mismos derechos políticos que tiene como derechos económicos la verdad que se cae de maduro que es algo que no tiene mucha discusión y que me parece que sencillamente han hecho de esto porque necesitan inventar temas porque la oposición está muy desgregada y no tiene tema para avanzar yo si tengo una empresa y el socio lo elijo me parece que cualquiera de nosotros si va a poner una panadería dice, bueno yo elijo el socio pero el Estado ya es socio yo te escuché no, el socio no es las FJP tenían un límite para comprar ahora, juntaron todos los FJP dicen, señores yo soy su socio en cualquier sociedad dice, yo no quiero seguir con esta sociedad hay un contrato de rescindir hoy las empresas no tienen la posibilidad de decirle al Estado yo compro todas las acciones porque las acciones de la FJP tenían como determinado no ser sociedades mixtas del Estado y privado sino que tenían como fin la rentabilidad y por eso la compraban y no era que la compraba la FJP directamente en la empresa sino compraban en la bolsa y hoy se encuentran con socios que no quieren tener me parece que a las empresas por lo menos habría que darle la oportunidad que si quieren comprar sus acciones comprarlas porque yo tal vez como dueño de una empresa no quiero compartir con alguien porque me parece que el directorio de una empresa no tiene que ver con que se gane 8 a 3 o 8 a 4 eso es pensar la política y el Estado desde la cabeza de los empresarios la verdad que el Estado y el Gobierno lo que está pensando es como defiende el ANSES como defiende el dinero de los jubilados que las AFJP invirtieron en esas empresas y la mejor manera de defender eso es que sea el Estado el que efectivamente el propio Estado al 100% y que el Estado haga efectivamente lo que tiene que hacer para que esas empresas puedan un Estado que crece un Estado defiendan ustedes a las empresas solo por un empresario digo, defiendan a las empresas digo, me parece bárbaro pero Chicana baratita no no, es así es un gobierno que se rinde entre los empresarios los países crecen de una forma también porque no firmaron ayer el despacho de las prepagas en contra de todo el arco político opositor y oficialista yo digo todo el tema que vos quieras pero lo que yo te digo es cualquier país premia a los que reinvierten no a los que dividen dividen dos esta es la lógica de los países que crecen los países que crecen defienden a sus trabajadores defienden a sus jubilados tienen un Estado fuerte se la pasan hablando no tienen empresas socias apoderadas casi como que esta parte mía cuando se quedaron con lo de la FJP son las acciones que tienen las acciones no son de la ANSES la plata de la FJP era mía no de la ANSES era mía la aporté yo no, vos no decidiste donde invertía toda la FJP el dinero que lo invertía pero rendía cuenta hoy no me rinde cuenta nadie no, te rinde cuenta el Estado y vas a tener una jubilación digna que no hubieras tenido si hubieras seguido el sistema de la FJP yo te entiendo fuiste parte del gobierno que creó el sistema de la FJP vos fuiste parte de muchos gobiernos vos fuiste parte de un gobierno que denunció el kirchnerismo por la quema de Villa y ahora sos kirchnerista entonces no me digas una cosa ¿cómo que no? fuiste parte de Tellerman y denunciaste la quema de la Villa del Cartón por supuesto denuncio todo lo que tiene que ver con el clientelismo político y dicho que vamos el plan de ciudadanía portuña que es un plan que va contra el clientelismo político y que ustedes tuvieron que sostener y nosotros lo sostenemos por supuesto y denuncio siempre el clientelismo político denuncio las mismas cosas no me importa de qué lado del mostrador estoy eso te digo ahora ¿cuántos proveedores nuevos hay en el gobierno de la ciudad que no fueron de par de su gobierno con Jorge Tellerman? ¿cuántos proveedores? ¿sí? ¿cuántos proveedores? ¿qué constructoras nuevas hay? pues ya que se gobiernan las constructoras ¿cuántas constructoras nuevas hay que no estaban en el gobierno? son todos los mismos el gobierno más que el gobierno primero con Cachetor y después con Grosso y ahora es la tercera vez que gobiernan la ciudad de Buenos Aires porque son sus empresas las que están gobernando en cualquier caso no era el jefe de gobierno con lo cual si tienen por ejemplo pero no era más que el jefe de gobierno el problema es la incompatibilidad el problema es la incompatibilidad ese es el problema borrado al mostrador una cosa vos ponete algún lado el mostrador una cosa es que vos seas un empresario que invierte en una ciudad y otra cosa es que vos seas el jefe de gobierno que le da a tu familia y a tu empresa los contratos vos dijiste que no hace falta tanto no hace falta tanto para ser directora del kirchnerismo no hace falta tanto la verdad es que si tienen tanto apuro para votar esta ley ¿por qué no votamos la ley ética en la ciudad que hace dos años que se está discutiendo? pero no hace falta tanto para ser kirchnerista no hace falta tanto muy orgulloso Mauricio Macri ¿candidato a presidente o va por la ciudad de Buenos Aires nuevamente? nosotros yo soy de los que piensan Mauricio Macri tiene que ser candidato a presidente que es la mejor alternativa que hay al kirchnerismo creo que hay que llegar en una etapa de consensos y diálogos en distintos sectores de la política argentina que hay que ir con políticas de Estado no creo que nos juntemos todos para ganar eso no es parte de lo que siento creo que eso lleva a roles me parece que hay que ganar con proyectos y alternativas y que soñamos un país igual o un país bastante distinto al de hoy podamos compartir una alternativa Cristina Kirchner ¿candidata a la reelección? es lo que aspiramos es lo que nos gustaría que suceda es una decisión que evidentemente todavía no está tomada pero creemos que va a suceder así y esperamos que suceda así nos parece que es la única garantía de la continuidad y de la profundización obviamente Cristina Kirchner gracias gracias Gabriela gracias Gustavo bueno